Para el Polyglot Gathering, tengo que ir a la mesa de Polyglot. Vamos a empezar una canción española. Una vieja canción española. Se llama El Promopero. ¿Qué se hace? ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Olé! El Porom-pom-pom. ¿Se puede bailar, sí? El trigo entre todas las flores ha cogido la amapola. Yo cojo mi Dolores, Dolores Lolita Lola, el coche de mi hermano no tiene intermitente porque es un gitano se vola de la gente, se vola, se vola de la gente, pero se vola de la gente, pero se vola de la suerte. El perón, 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 ¡Suscríbete! Soy el más guerrero de la juventud Con solo tres líneas Hago mis canciones Y todos aplauden Con muy entusiasme y mis inspiraciones ¡Oba! ¡Umborikido, jamadú! ¡Ey, de esa avenida, humina! ¡Umborikido, jamadú, jamadú! ¡Yo sé más que tú! ¡Otra vez! ¡Umborikido, jamadú, jamadú! ¡Ey, de esa avenida, humina! ¡Umborikido, jamadú, jamadú! ¡Yo sé más que tú! Hoy en mi ventana brilla el sol Y un corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te va Y como cada noche Desperté Me encendí Y en mi reloj Todas las horas me pasan Porque te voy Todas las promesas de ella me pagan contigo Me olvidarás Me olvidarás Con tal estación no le oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Marina, Marina, Marina Conchigo me quiero casar otra vez Marina, Marina, Marina Conchigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Marina, Marina ir